¿Por qué sentimos mariposas en el estómago? El sistema digestivo influye en las sensaciones, la conducta y hasta en el pensamiento. Las mariposas en el estómago, que dicen sentir los enamorados, no son una metáfora. De hecho, se ubican en el plano de las sensaciones viscerales y son tan reales como el estómago en sí mismo. ¿Quieres conocer otras expresiones con la palabra estómago? Engañar al estómago significa tomar algo pequeño para que el estómago no nos pida comida hasta la hora de comer. A veces, antes de la hora de la comida, sentimos nuestro estómago vacío y si tomamos algo, aunque sea pequeñito, podemos aguantar más tiempo hasta la hora del almuerzo o de la cena. Por ejemplo, si tienes hambre, tómate este caramelo para engañar al estómago. Todavía quedan dos horas para la cena. Y hablando de engañar al estómago, yo tengo que engañar al mío porque tengo un hambre que da calambre. Hasta pronto.